Era la hora de las brujas, la hora en que viene el coco. Las chicas dicen que la hora de las brujas es la medianoche. Yo creo que es a las 3 de la madrugada, cuando soy la única que está despierta. Como ahora. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estoy? En el país de los gigantes. ¿Por qué me raptaste a mí? Porque oí tu corazón solitario. Puedo oír todos los secretos que se murmuran en el mundo. Microbio. Sofía, escóndete. ¿Tienes una nueva mascota? ¿Por qué me haces? ¿Por qué me haces? No. No.